y todavía llega cuando llegan a querer poner y ustedes en lo alto me estaban poniendo a mí yo quería que le dijéramos aquí el vino a trabajar no estábamos hablando correcto porque como es lo que has preguntado con esto me cortaron el ombligo papá mire pues cuarto, estoy teniendo alegre que ya llevamos 5 pesos a la vuelta no los andamos pero ya trabajamos venga y verás es de otra chimbe yo le puedo decir algo, ustedes creo que ya saben más o menos es una vaca fea que es envergonzado usted sabe más o menos este porque yo me quedé más o menos estaba tirando el anzuelo no es que estaba tirando el anzuelo bien triste la muchacha y un consejo pues a nadie yo no lo hice con ninguna mala intención que la muchacha está bonita le gustó o no le gustó no me hubiera quedado yo creo que que pasa pues ya te vas para adelante te vas a ir si vea a mi mamá y al molino y le dice que voy a ir un poquito tarde y que está haciendo? vámoslo ya te vas a ir 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 porque si la verdad si ya me hace falta que te venga no me dice que ya te vas a ir mas de estos lugares son videos ¿Más que estos lugares son solo? Laura ¿Dami? Dami mi amigo, mi amigo del alma ¿Qué tal, Luis? ¿Usted también? Sí, David. ¿Usted también? Sí, yo soy David. ¿Qué tiempo de nuevo? Sí, ya tiene tiempo. ¡Huela! ¿Qué milagro? ¿Y qué se va a decir? Ah, yo ahí estaba. Usted se había perdido. No, yo no. Yo no me había perdido. No, pero yo ahí estaba con mi mami. ¿Y usted? No, pues yo aquí todo bien. Igual ahí con mi familia. Está bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido hoy? Porque ya tengo tiempo. Bien. ¿Ya consiguió novia o qué? No. ¿Y usted? Yo sí. ¿Sí? Claro. ¿Qué? ¿Y tú no viste ni a esperarla ahorita? Pues sí, pero ya ve las cosas se fueron por diferentes caminos y cambiaron todo. Entonces, encontré a otra persona. Como ustedes me desesperen. ¡Hola! ¡Vamos a ir chame! Te pegas porque está herripe. Y es David. O sea, también hay unas cosas. Nuestras cosas. Entonces... Hola Laura. Hola. Yo vengo a trabajar ya. Hola, yo ya me presenté aquí. ¿Por qué no ha venido? No, es que también ahí estaba platicando con los muchachos. Ah. Hola. Hola, David. Él es mi novio. Y por este soplado me cambió la... Él no me hace, pues. No, no, no es que... Me cambió. ¿A vos no estás? Me cambió, ¿por qué? ¿Cómo así? No, es que mire, pues... Yo iba quedado así... Ah, que digamos, lo iba a esperar. Yo lo iba a esperar a él, pero como le digo, que... No puedo ahorita... Los caminos cambiaron, entonces yo... Está chiquitito este. Va. ¿Cuántos años tenés? Oh, sí. Sí, porque, este, más antes, me gustaban a mí. Bueno, le gustaba más, entonces... Por eso fue, pero como yo ya le expliqué a él que... Él se desapareció, yo me desaparecí. Sí. Sí. Por qué bonita anda hoy. Gracias. Me gusta hablar. Así es, entonces, por eso es que... Sí. Pero ya, ya lo expliqué a él. Porque yo ya me voy a ir, él vemos otro día. ¿Por qué? Sí. Sí, mi amor. Ay, pero... Fue un gusto volverlo a ver, David. Porque, acuérdese, ya tiempo, tres meses. Como más de tres meses. Sí, ya. Pero esos eran siglos para nosotros. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ni la mano. Ay, déjelo, él así, güey. Como siempre, él ha hecho un niño así, güey. Ajá. Sí, mi amor. ¿Y qué tal fue él trabajando? Pues bien, porque ya salimos, porque ya estuvimos con los muchachos, mi amor. Sí. Qué bueno, entonces, me alegro porque... Porque tenga su trabajo, usted sabe que... Acuesta en su tiempo, a veces tenía trabajo. Ajá. Y ahorita que ya casi empieza la temporada. Pero estoy trabajando duro para hacer nuestra casita. Para irnos a vivir, mi amor. Ya cuando sea el tiempo. Sí, como ya dijimos todo, poco a poco. Y bueno, si Dios lo permite, ¿verdad? Se podrá hacer eso y todo. Sí, ojalá que sí. Porque es un sueño grande que tengo. Es mi mayor sueño. Pues igual el mío y ojalá que sí, todo lo salga bien. Como tú sabes, mi amor, que nos queremos mucho y ojalá que nos salga bien, ¿no? Sí. Ojalá. Y si nos sale un problemita ahí, pues, platicarlo. Siempre. Sí. Platicarlo antes que... Es lo importante. Sí. Sí. Sí, mamá. Sí. Vamos. 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 esta barra de la casa? vete a ver usted va a irse por el otro camino? no quiero verlo junto ella me deja mangos que tiene? usted me dijo que me iba a dar comida váyanse ya hambre no lo quiero ver ahí junto con Laura deje eso ya hambre gracias por ser tan amable vete a ver ya Laura vámonos ya está gritando déjalo no que puta que anda es feliz hombre ya se ni edad tiene para que tenga novio todavía es antiguo o que? eh pero bien mejor ya fueron ya un viejo al campo vamos a comer un pato mira mi reunión es pato no fue? ay no se pero un chavo irá a vigiarse de Lula vámonos no no vecino no tiene ay mi chula 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 que yo voy a ver a quien mando? que me los vengo ahigan los muchachos todos días ay viendo los bienes les voy a pagar el día hoy porque no chica yo me da el dinero me da el llamo a los muchachos a pesar de que Dice que aquí hay para pagarles a estos muchachos, con esta lana que tengo, esta me sobra, entonces les voy a pagar a estos muchachos porque pobrecitos han hecho un gran esfuerzo y se merecen también en su dinerito allí, así es. ¿Iba enojado? ¿Iba enojado? ¿Iba enojado? Yo le dije, ahí le decía a mi mamá. ¿Qué hambre llevaba el viejo? Ojalá que lo pague el patrón. ¿Qué es tanto muchachos? Estamos descargándome, ya tenemos un fresco de timilote. Ya pues, la verdad ya trabajaron, tienen derecho a un descanso, ¿verdad? Ya trabajamos ya, pues, veníamos cansados. ¿Cómo está el trabajo? ¿Y qué pago con el otro muchacho, pues? ¿De dónde es que hace falta el otro muchacho? Se fue, dijo que tenía que ir a hacer un mandado. Ah, se fue. ¿Qué hambre andaba? ¿Qué hubiera dicho a mí, pues, que tenía un bastante negro, concibir más viejo? ¿Por el miedo de trabajar, dijo? Por el miedo, pues, sí. Ya había no salido de trabajar y dijo que no eran esclavos, dijo. No, tío, no quiero tener esclavos, la verdad. Sí, pero al menos él llegó al tiempo, trabajó todo. Lo único que trabajó, lo único que trabajó. Trabajó todo el trabajo. La verdad, muchachos, yo quiero recompensarles, porque el trabajo que hicieron ahora me ha gustado. Ah, bueno, ah, bueno. Y eso yo voy a la enviar. Gracias, hermano. Te van a hacer los cinco quesitos de agua, hermano. Yo nada más una broma, que yo quería verles. Ay, vamos, patrón. Y mi mamá no tenía ni para comprar jabón. Ay, cabal. Dos cincuenta, mil. Sí, te vas un dinerito, pues, que ya. Dos cincuenta le voy a mi mamá. En algo se van. Y dos cincuenta para mí. Dos cincuenta para ustedes, pero imagínense, ¿cuántos topullos se va a comer? Hombre, caro. Pero mire, también, muchachos, pues, no coman ansias todavía. Pero que el dinero ahí está. Ya casi está en sus manos, pues. Eso es lo más original. Qué chulada de patrón tenemos. Vamos a sentir más bonito ya cuando esté en nuestras manos. No, ya, ya, hasta ahí llegamos. ¿Y qué nos cuenta al revés? No, no. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahí está. Pero el mío es bien ahí. Bueno, voy a... Con solo que venga a cavar el día. Bien, sí, no, pues, ya, como les digo, el dinero aquí está. Alcanta cuando vayan a robar el dinero. Aquí está, dos cincuenta, mira, muchachos. Gracias, gracias. Gracias, patrón, gracias, oiga. Ya saben, ya saben, ustedes saben que todo el que trabaja en el derecho, un sueldito, cuida, un dinero. ¿Qué caja de alitas me voy a comprar? Yo, yo me voy a comprar tu último. Eduardo, ¿qué caja de alitas me voy a comprar? Yo, yo último. A la mujer compra las alitas, la caja sola no. Y mire, aquel, el otro va a quedar para dos. A usted, o luego le voy a dar, oiga. Es porque, como la verdad, pues, usted llegó tarde. ¿Y cómo cree que le voy a pagar lo mismo que a los demás muchachos? No puede ser. Si trabajó menos, le voy a traerle. ¿Y con qué carajo? Trabajó menos, no creo usted que esté pensando que va a ganar dólares. ¿Y con qué carajo? Si te va algo, mire. Acuérdese, a la próxima sea más puntual. Como nosotros. Sea puntual y ya va a ver. El sueldito le va a correr igual que los demás muchachos. Este es mi consejo que le doy yo como patroncito. Lo agradezco por otro dólar en queja, mire este. Y, bueno, ahí me lleva el dinero a los muchachos. Por haberse ido, que ni siquiera me esperó ni nada, ni me dijo nada. A él no solo un dólar le voy a dar. Mira, este dólar. Agradezco a mi hombre. ¿No va a quedar callado? ¿No va a ser que me quiten este otro dólar? Sí, pues, muchachos. Yo creo que ha sido, la verdad, un gusto. A ver, los tenemos por ahí de mozos y espero que se sigan poniendo las pilas. Porque si ustedes se ponen las pilas van a ganar más, muchachos. Ahí estamos. Bueno, yo me voy, entonces. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, gracias. ¡Préstenme! 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 ¡No! Ni que les prestáramos atención a otras comades. ¡No, pero nosotros no son nada, pero nosotros son pocas cosas! Imagínense. ¡Ay, esas muñecotas se van a fijar! ¡Ay, tiene mi patatón! ¡No, eso es un gocón, yo trabajo! va a bajar mira como vamos al otro encargo mire con una camisa aparte ya está con un billete y a 5 no, no, pienso que le voy a dar la mano no tengan un poco y a ver de dónde vienen y nosotros vamos a filtrar este El Pago como nos falta la bolsa mire, los dólares Para que gerean más billetes yo me estoy a que el patro joddi ya se compró las vacaciones al comienzo pero no miren la mano no le quiero agarrar pero bien miren esta mujer hasta inspira hasta inspira miren con estos 5 dolares se comen unos alcanza por una 2 muchachas esta hipoteca tiene algo especial es que a ustedes dejamos la mano miren miren se hacen de que no de jabón de jabón de aceituna de jabón de aceituna de jabón de aceituna miren pero no van a dar pito miren miren si a las mujeres les gusta que uno se las enamore miren tan simple miren 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 primero se para en dulce el oído le echa el azúcar le echa el azúcar le echa el azúcar salieron mas enfermas que yo perdón salieron mas enfermas oigan miren es que no pasa eso van a hacer los piropos yo creo que con eso no me va es que miren ya miren llega tarde a trabajar oiga comadre es un compadre mire oiga mire lo que yo le puedo decir no quedamos bien oiga mire usted analícalas a ella dígale así mire me gusta me gusta usted si le da más confianza yo se lo voy a tener yo le veo el color vestido rojo a mi me gusta el rojo y me gusta este color rosado pero yo de estas dos yo me he quedado enamorado rais ici ouyun tu 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 la la